y hola que sean bienvenidos al vídeo más esperado de esta temporada o sea de este año he visto demasiados comentarios de que quieren que haga un sorteo y pues lo voy a hacer pero lo único que tienen que hacer para participar en ese sorteo es estar suscrito tener la campanita activa poner todas las notificaciones y dejarme un like compartir los vídeos que yo vaya subiendo comentar algo y abajo en la descripción yo les voy a dejar mi instagram por si tienen instagram vayan allá y me envíen una descripción que están siguiendo los simples pasos los que no pues comenten me aquí y yo no siempre los voy a estar leyendo cómo va a funcionar esto que hay que hacer para ganarte los mil diamantes crash y cómo y qué día se va a entregar ese épico premio pues el premio va a estar se va a entregar el día 24 de diciembre ya si llegamos a la meta de los 10.000 suscriptores actualmente somos 7.759 crash de esos 7.759 no todos existen no sé por qué pero bueno así es la vida así que esa es mi única condición para que alguno de ustedes sea el ganador es llegar a los 10.000 suscriptores ese quiero que es el que es lo que yo quiero de navidad llegar a esa meta y yo les voy a dar esos mil diamantes a un ganador sólo va a haber un solo ganador y yo voy a estar pendiente de eso de que ese ganador siempre esté activo siempre deje su like siempre comente siempre comparta y así sucesivamente yo voy a estar pendiente de eso desde ahora hasta el final si no se llega a la meta de los 10.000 suscriptores voy a dar la mitad la mitad o sea 500 diamantes y así no ganas no pierdes ni tú ni pierdo yo y ganamos todos esa es como la idea de también entretenernos un rato y ganar juntos algo así es que crash eso es lo único que tienen que hacer así que pónganse las pilas de ustedes dependen de tener mil diamantes de aquí a navidad o antes si llegamos antes a la meta hago el sorteo antes es facilito sólo es que ustedes se pongan las pilas a compartir y atraer gente activa al canal que le guste lo que hago y que comparta también lo que yo hago por para que ustedes estén bien informados siempre de todos los eventos de garena free fire chicos así que espero su gran apoyo y yo se lo voy a recompensar muchísimo así que gracias eso es lo que le quería comentar en el día de hoy vamos que si se puede no es tan complicado como se ve sólo nos falta muy poco así que nos estaremos viendo mañana más tarde con un nueva información de free fire hasta la próxima bye bye chau